¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Vamos a bañarla! ¡Tragarte el sapato! ¡Jajaja! ¿Vamos a comer pastel o qué? ¿No hay pastel? ¿Pastel? ¿Es el otro pastel? ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Gol! ¡Vamos a comer pastel! ¡Pá van a charlar! ¡Será aquí, jajaja! ¡Cuidado a otro pastel! ¡ stoc braucht la can negotiating! ¡Te os mando a mi templo! ¡Ahhh! ! ¡Está bien! La mierda. Dimele ya aquí. ¡Rey! Voy a quebrar la sierra. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Te voy a besar. Es contigo, yo tengo que pensar. No. Porque tú no eres como vos, ya. ¿Qué? No te dices.